Ya que acabaron, esto se llama Sálvame Sálvame Ríos 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 Pero cuando a la vez se viva la lluvia Verificante, locura en la ciudad Ven y salvanle, días de sueño de luz Irreverentes, días de viento Salvanle, ya que sus piernas Busquen el nombre, una amiga del mar Ven y salvanle, está mi amor Lo paso el nombre Está mi amor, lo paso Está mi amor, lo paso Lo paso Noches de ansiedad, toda ropa Hasta el sol de la oscuridad Ven y salvanle, días de su piel Ven y salvanle, locura en la ciudad Ven y salvanle, días de sueño Irreverentes, días de sueño Salvanle, está mi pierna Busquen el nombre, una amiga de su padre Salvanle, está mi amor Lo paso el nombre Dame amor, lo más Dame amor, lo más Dame amor, lo más Ven y salvanle, está mi pierna Salvanle, está mi pierna Dame amor, lo más Dame amor, lo más Dame amor, lo más Dame amor, lo más No Catch Gracias.